Amigas, bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a comenzar con una entrevista que me gusta un chingo, estoy emocionado con mi amiga Sherry La Exótica. Hola, hola. ¿Cómo estás? Súper, súper bien. ¿Emocionada? Muy emocionada, claro. Oye, sacaste nueva rola hoy, ¿verdad? Sí, se llama Tóxicas. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo esa rola? Yo la vi hace ratito. Mira, te voy a platicar. Estaba la mañana, hiciste esto live, lo vi, platicamos. Bueno, no platicamos, mensajeamos nomás. Lanzaste la canción en Spotify, que fue donde yo la escuché, muy chingona, pero hoy la estrenaste, ¿no? Hace rato a las 4 de la tarde. Sí, hace rato estrenamos el video. Pues, la verdad es que ya teníamos algunos meses esperando esta canción, ¿eh? Ya había pasado ya algunos meses que la habíamos hecho y la neta es que nos gustaba muy cabrón a las dos. De hecho, es mi primer feat que saco así afuera. ¿Ah, es tu primer feat? Sí, 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 pues mi carrera literal formalizada tiene un año. Y pues nada, no había sacado feats con nadie, apenas es este el primero. Qué chido. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer esta canción? Nos tardamos como unas 4 horas, yo creo, en el estudio. Ah, sí, neta. Unas 4 horas. O sea, llegaste al estudio con esta chica B&A. Ajá. Y dijeron, ¿vamos a hacer una canción? ¿O ya la habían platicado desde antes? ¿O cómo fue? Mira, te voy a decir muy honesta. Mira, llegamos y ella es la hermana del manager, ¿no? Del manager novio. Por ahí. Y bueno, entonces, entonces, este, hicimos como Kimi, que yo y yo nos quedamos muy bien. Entonces dijimos, güey, íbamos a armar una rola, pero una rola empoderada. Nos mandó un beat Tommy Arts, que fue nuestro productor, nos vibró a las dos y dijimos, ¿de qué jodidos hablamos, sabes? Y vamos a hablar de, como empoderamiento femenino, güey, de que votamos al vato y nos fuimos con otro a la fiesta. Así que cuando te enojas con tu novio, pones la canción, pones tu teléfono en modo avión, como dice la canción, y ya, no hay pedo, ¿sabes? Como que te empodera, ¿no? Entonces, yo llegué muy impuntual ese día. Me acuerdo que iba en el carro. No me acuerdo que otra persona iba, pero iban otros dos amigos y yo iba escribiendo mi parte en la camioneta porque yo iba bien tarde. Ah, o sea, iban al estudio. Ajá, íbamos para el estudio y yo iba escribiendo chinga mi parte de la canción. No, no había hecho nada. No había hecho nada, pero bueno, lo bueno es que salió padre, ¿no? Y ya llegando, ya nada más pulimos como algunos detallitos que hacían falta, que quedaron y ya montamos todo. ¿Por qué llevas? Por tarde. Ok, o sea, llegaron las dos con sus letras, llegaron al estudio y ahí, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó ese día? Pues ahí sucedió como una parte muy importante, ¿no? Que es ver que todo, que todo atiene, que todo lo que hemos escribido las dos, este, quede bien con la canción, que toda nuestra lluvia de ideas sí quede bien, porque si no va a ser como de, wey, te estás hablando de una cosa y yo estoy hablando de otra, pues no va, ¿sabes? Entonces, pusimos la pista, bueno, nos tiró el beat, el productor, y fuimos, este, fuimos vibrando, fuimos cantando, él también nos ayudó un poco con el coro, entre todos armamos todo, y al final, pues sí quedó padre lo que le había escrito yo y ya, por ahí dije algo exótico, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Haciendo alavanzo tu nombre. Digo groserías, digo groserías en la canción. No te preocupes, aquí también puedes decir. Ok. Chingón, platícame de esa colaboración del feed, porque dices, llegué con mis letras, ella llegó con las suyas, checamos que combinaran, que estuvieran bien como por la línea de la canción que queríamos llevar, o sea, ¿cómo trabajan esa parte? ¿Cómo deciden qué sí y qué no? Pues mira, creo que es lo que te vaya pidiendo el beat, como tal. Te mandan el beat, te vibra, decidimos de qué vamos a hablar, o sea, tú vas a hablar de que eres una perra empoderada y de ahí no te vas a salir, no vas a decir estoy sufriendo, o si vas a decir sufrí, pero ya no estoy sufriendo, ¿no? Entonces de ahí vamos viendo qué descartamos y qué no, que no vaya con el tema que ya habíamos elegido, o que de pronto se salga un poquito de la línea o que no quede. Por ejemplo, hace poco hice una canción romántica, pero había metido yo una palabra que en esa canción no vibraba tanto. Tienes que saber como qué vibra así y qué no vibra, ¿sabes? Entonces íbamos descartando y nos pareció que así ya había quedado bien. Siempre lo que digo yo es algo extrovertido, si te das cuenta. O sea, mi canción puede ir perfecta, pero de repente ahí digo una pendejada, ¿no? O bueno, algunas personas dirán que eres una pendejada, ¿no? A mí me gusta lo que digo, obviamente. Aunque de pronto sí me daría pena decirlo, ¿sabes? O sea, si le digo a mamá, tengo demasiado culo y teto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, es como verga, pero lo bueno es que a mamá le gusta el reggaetón, así que... Ah, sí le gusta a tu mamá. Sí, le gusta el reggaetón. Qué chingón. Oye, pero ¿desde cuándo empezaste? O sea, ¿desde cuándo te empezó a gustar el tema de la música, de escribir? O sea, cuéntame así desde el momento en el que dijiste voy a empezar a hacer canciones. Ok, mira, yo hago canciones desde que tengo memoria, desde que iba en el kinder. Ah, sí, neta. Yo le hacía mis tres párrafos de canción a mi mamá. Yo empecé a escribir, no a escribir canciones completas, obviamente, ¿sabes? Como a escribir normal a los tres años. Tres años y cachito yo ya sabía escribir. Sí. Era, era, era inteligente. Qué chido. Bueno, era inteligente. Entonces, este, empecé a escribir y yo me acuerdo que una vez le hice una canción a mamá cuando yo iba en el kinder que hablaba sobre la luna y las estrellas, ¿sabes? Bien chiquita y luego que flores de colores y, ¿sabes? Como cosas muy, muy básicas que les gustan a los niños. Sí, muy infantiles. Ajá, muy infantiles. Y desde ahí supe que neta eso era para mí, aunque después de eso, una vez, me acuerdo que mi papá llegó de trabajar y yo me hice la dormida, me cargó y literal me dejé así caer, ¿no? Como si estuviera realmente dormida, pero no estaba dormida. Estabas actuando. Ajá, estaba actuando. Y mi papá me dijo, ah, mira, serías buena actriz. Y yo, ¿sería buena actriz? Y dije, ok, actuación y música. Teatro musical, ¿no? Dije yo, ok, ¿puedo hacer eso o quiero hacer eso? Y desde chiquita quise hacer eso. Y entonces estaba en todas las obras de teatro de la escuela, en todas estaba yo. En todos los talleres que había de música, también estaba yo en todos. Pero, desafortunadamente, nadie de mi familia conoce el medio. Entonces, esa parte fue muy difícil para mí porque me tocó encontrar mi camino sola, literalmente. Fue como, sí tenía el apoyo de que, oye, sí puedes, me gusta cómo lo haces, está bien, pero no te puedo ayudar porque yo no sé nada de ahí. No puedo tocar ese tema. Entonces, fue como entrar a la secundaria y decir, ¿dónde jodidos encuentro una oportunidad, no? Este, porque, o bueno, mi familia fue clase media todo el tiempo, ¿no? Ya siempre hemos sido así. Entonces, fue como, yo iba a una escuela de gobierno, no había tanto, como, tantas artes, ¿sabes? No es como, ay, tú voy a enseñar a cantar así, hasta que entré a la prepa, que yo me topé con un, me topé, voy a un barrio, ya se me está pegando el barrio. Todo, todo y la tele. No, yo me encontré con un profesor que se llama Sergio Jolalpa y él era, aparte de trabajar en el TEC de Monterrey, ya era directivo de la área artística, había sido, pues, un cantante de ópera que había llegado, ¿sabes? Mucho, pero por algunas razones quedó en el TEC de Monterrey y también ocupaba su demás tiempo libre en bacho, en su oficina, ¿sabes? Todo el tiempo así como que. Él me enseñó a cantar ópera. Primero empecé a cantar ópera. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 15. 15 años. 15. Ya tenía noción de cómo cantar, porque ya sabes, los videos de YouTube, pero realmente no aprendes como que al 100, ¿sabes? Si no te enseña un profesor. Entonces, este, pues, yo empecé a aprender con él, me saltaba mis clases de matemáticas. Eso sí, neta, para mate no ha sido tan buena. Sí. Entonces, me saltaba yo todas mis clases de matemáticas y me iba con él a aprender más. Yo entraba a la escuela a las 3 de la tarde, pero por aprender más de música, entraba como a las 9 de la mañana. O sea, de 9 y salía a 9 de la noche, o sea, 12 horas en la escuela, porque la mitad era de canto, música, ¿sabes? O sea, pero ese profe te dedicaba a ti solamente el tiempo o era otro salón o cómo funcionaba. Tenía, tenía varias actividades. Tenía el ensamble, tenía un coro, una clase para los cantantes que ya estaban más avanzados y instrumentos. Y yo me metí a todas. O sea, ¿sí te gustaba mucho la música? Sí, claro que sí, sí, me gusta muchísimo. Entonces, yo me metí a todas. Dije, tengo que recuperar los años que no aprendí cómo se hacían las cosas, ¿sabes? Porque siento que tienen que instruir desde que eres pequeño. Ya ves que hay niños que estudian desde que son chiquitos. Dije, pues chingue su madre, tengo que adelantarme todo lo que ya perdí o lo que al menos yo sentí que había perdido de tiempo. Dije, vámonos. Y todo lo más que pude aprendí. Le eché muchas ganas. Empecé a cantar ópera, luego regional mexicano, fui a pop, estuve en un grupo de rock, ¿sabes? De todo hice de todo, la verdad. Y luego me quedé con el reggaetón. Qué chido. Sí. A ver, entonces tenías... ¿Ahorita cuántos años tienes? Veintiuno. Veintiuno. Tenías quince años, estabas en la secundaria y estabas en tus clases de ópera, en la escuela, ¿no? En la prepa, ajá. Obsorven lo más que podías de la música. Sí, sí, sí. Termina la prepa, entra... Perdón, termina la secundaria, entras a la prepa y ahí, ¿qué hiciste en ese tiempo? En la prepa fue donde te digo que pasó todo esto. Ah, ok. No fue en la secundaria. No, en la secundaria solo hacía obras de teatro. Ok. Y tenía noción de cantar, pero no. Fue hasta que yo tenía quince años, cuando entré a la prepa yo tenía quince años. Y ahí, todos esos tres años, yo me la pasé durísimo, ¿sabes? Durísimo. ¿Y tú escribías, estabas metida en YouTube, tenías más mentores? ¿De dónde aprendías aparte de la escuela? Siempre he sido muy autodidacta con el tema de componer. Al principio, solo él me enseñó, solo él, solo tuve ese profesor de canto. Tuve después otro, pero no, así no lo cuento tanto, no me gustó tanto. Pero bueno... No es relevante. Ese no es relevante. Ok. Pero este sí, porque fueron mis tres años, no los primeros. Fui autodidacta con el tema de componer mis canciones. Mi primer canción no salió, mi primer canción se quedó en la prepa porque yo hice una canción con él. Él la musicalizó, la musicalizó, le puso piano, le puso algunos instrumentos y yo canté, era una balada, era una balada. Y de ahí yo empecé a escribir, empecé a escribir, pero desde antes, desde la primera, yo ya escribía, escribía canciones. No tenía ni picha idea de cómo lo iba a cantar, ¿sabes? Porque dice yo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Hasta que una vez, pues dije, pues con un beat, ¿no? De YouTube, pero eso pasó después. No hay que saltarnos la línea del tiempo, ahí todavía no sabía yo de eso. Ajá. Entonces ya empecé a aprender más a componer, ya supe qué onda y cuando salgo de la prepa y digo, ya te estás enfrentando tú sola, ¿no? Puede que el profesor me había dicho que si querías seguir tomando clases con él, pues siguiera tomando. Pero hasta cierto aspecto quedarte con una persona mucho tiempo te limita a ver qué más puedes lograr, ¿sabes? Si tú te quedas en un mismo lugar, ¿no? No vas a avanzar, tienes que seguir explorando. Entonces yo dije, ok, universidad o quieres buscarle a la música hasta que encuentres algo que neta te guste bien, cabrón. Dije, a ver, bueno, no vamos a hacer mensas, vamos a meternos a una prepa, a una universidad donde me dé tiempo de también cantar, pero que sea una universidad que por si no alarmo la música, me sirva de algo después. Tu plan B. Mi plan B y el plan al mismo tiempo. Yo dije, pues voy a poder con todo, ¿no? Me salí y entré a una universidad y estaba estudiando ciencias de la comunicación. Yo quería especialidad para ser como periodista, una onda así, ¿sabes? Entonces yo estaba ahí, estaba estudiando, me gustaba, pero después llevó a la pandemia y ya fue como, digo, fuck, ya no me gusta nada línea. ¿Qué estabas estudiando, perdón? Ciencias de la comunicación. Ciencias de la comunicación. Ciencias de la comunicación. Y pues nada, y de ahí, al mismo tiempo llevaba yo a la par, dije yo, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un grupo, ¿no? Un grupo o algo con que hacer. Subí unos covers a mi página de Facebook y me acuerdo que de ahí me habló un grupo que se llamaba Grupo Tifeu, que era de cumbia andina. Hasta el momento, la verdad, era lo mejor que yo tenía, ¿sabes? A la mano era como de Grupo Tifeu, cumbia andina, no es lo mío, nunca de la vida he cantado cumbia, pero pues vamos, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces me metí, era un grupo de, pues, de señores, ¿no? Ya, ya más grandes, no había chicas, solo había como otra, igual era más grande que yo. ¿Puro chavo ruco? No, más bien grande ya. Ah, sí, ya señores. Bueno, unos, unos como de unos 40, otros ya 50, ¿sabes? O sea, ya, ya, ya grandes. Ya, ya casi jubilados. Si me generé, los quiero mucho, ¿verdad? Los aprecio, pero pues la verdad, yo era una niña en ese momento. Sí. Sí. Entonces, pues dije, bueno, va, me aviento, ¿no? Me aviento con ellos y pues la verdad es que aprendí mucho, aprendí a sentir, era cumbia andina aparte, no era cumbia como pues normal, ¿no? Yo la sentía, aprendí a bailar cumbia porque no sabía bailar cumbia tampoco, pero en los shows que teníamos, pues también teníamos que bailar. La presentación más grande que tuve con ellos fue en Clane, me parece, creo que habían como 4 mil personas para las que cantamos. Ah, sí. Y ahí sí era cantar, ¿sabes? Cantar, no, nada de playback, nada de eso. Cantas, cantas, porque cantas, ¿no? Y pues yo sabía cantar, entonces, pues, bueno, yo sé cantar, entonces cantas. Sí, 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 sí. La verdad me divertí mucho, me la pasé padre. Una vez yo les comenté como de, oye, quiero hacer más, ¿qué les parece si yo compongo unas canciones de cumbia? Ustedes hacen la musicalización, ¿ven qué pedo con eso? Y siento como que pues ya de ahí ya no querían avanzar ellos tanto. O sea, no te querían dar tanto protagonismo. No, eso porque yo era la vocalista. Más bien que siento que ya como que sus expectativas eran diferentes a las mías, ¿no? Ah, ok. Entonces de ahí pues ya yo decidí tomar un camino diferente. Dije, ok, entonces pues me voy a volver solista y voy a hacer yo mis propias canciones. Y neta no sabía por dónde empezar. Cuando tú estás solo, sin un mentor que te esté guiando por cómo grabar una canción, dónde grabarlo, con quién, qué género vas a hacer, por qué vas a hacer ese género. Neta el pinche mundo se te hace chiquitito y a la vez es gigante. No sabes por dónde empezar. No sabes. Tú sabes que yo sé que me quería comer el mundo, pero no sabía cómo decirlo. Entonces empecé a trabajar muchísimo más como modelo. Modelo ha sido desde los 15 años. Me cayeron una campaña de Apple, me cayó varias cosillas y dije, güey, con esto, con esto voy a armar mi carrera de un inicio, ¿no? No sabía que iba a ganar tanto, la neta. Yo pensé que iba a durar más, ¿eh? Pero la viví chido un tiempo, ¿no? Entonces este... De las puras campañas. Ajá, de campañas. ¿Ellos cómo llegaron a ti? Ah, yo hice casting, casting, casting y me quedé en un comercial. Ok, ¿y cómo llegaste a tu casting? Por unas agencias. Ya. Entonces este, pues ya me quedaba ahí. De repente hacía unos pequeños papeles en algunas series. Debo personajes secundarios que a lo mejor duraba un día, dos días, todavía lo sigo haciendo. Eso también es como mi trabajo extra. Este, pues ya yo sacaba dinero para ver qué onda, ¿no? Me empecé a buscar en YouTube y buscaba cómo ser artista, ¿sabes? Cómo grabar mis canciones. Y dije, ok, necesito un estudio. Primero necesito un estudio. O sea, imagínate, no tenía, mi cerebro no tenía conocimiento de nada. ¿En ese momento qué edad tenías? Yo ya tenía, tenía como 18, pero no conocimiento de música, porque conocimiento de música ya tenía. Más bien conocimiento de cómo empezar una carrera yo sola, sin nadie, sin mentor, sin nada, literalmente. Y con mi propio dinero, porque aparte nadie tenía dinero para invertir en mí, ¿sabes? Yo sola y la vida y la música, que es lo más cabrón del mundo. Enfrentarte a eso solo. Entonces dije yo, bueno, vamos a buscar en YouTube qué es lo que necesito. Me metí, encontré unos productores, se llaman Vaya Records. Empecé igual a checar en videos de YouTube, ¿qué se hace después de que tú tienes tu canción? Así neta, yo checaba parte por parte, minuciosamente, qué era lo que tenía que hacer paso por paso. Aunque no sabía qué era lo correcto, ¿no? Pero entre prueba y error se aprenden las cosas, ¿no? Entonces dije, vale, ¿qué voy a hacer ahora? Necesito alguien que me ayude con cómo distribuirme música, que me enseñe eso, que me ayude a registrar la canción. Bueno, yo lo tuve que hacer todo, pero... Pero yo dije, necesito alguien que me ayude, pero pues yo era esa persona. Sí. Dije, ok, voy a bajar el formato de... ¿Cómo se llama esta asociación? Si me fue la onda, la neta. Bueno, donde registres tus canciones, en el de autor, ándale, en el de autor. Ahí yo bajé mi formato, yo lo llené preocupadamente porque qué tal si alguien me robó mi canción. Bien preocupada y rellenando el formulario. Sí, pero la neta es que yo me veo ahora y digo, güey, qué compromiso, ¿sabes? No cualquier persona se dedica el tiempo de hacer todo lo que un grande haría cuando todavía no eres nadie, ¿sabes? Cuando todavía no eres nada. Pero así es cuando tienes que... Así es cuando tú pones tus metas muy altas y tus expectativas muy altas. Empiezas a hacer todo perfectamente bien, aunque sabes que todavía no eres nada ni nadie en el medio y que apenas vas a empezar. Pero cuando haces las cosas bien, pues algo chido pasa, ¿no? Entonces, y vaya que algo bueno pasó después de eso, pero no nos adelantemos de nuevo. Pasa, pasa. Entonces, dije, yo voy a querer grabarle video. Pero quiero que este video lo grabe alguien que sea chido, alguien que cubra como con mis ideas mentales que yo tengo con toda esta idea que la baje, que la aterrese y que me ayude a hacerlo bien. Empecé a buscar un buen, tuve juntas con varios y nadie me gustaba, no me gustaba, no me gustaba, hasta que encontré al bueno, ¿no? Dije, voy a darle mis ahorros, pero va a valer la pena. Y dije yo, ok, de pronto hice una convocatoria de bailarines. Yo no tenía presupuesto ya para más, ¿sabes? Sí. O sea, sí tenía, pero ya era para otras cosas. Entonces, este, empecé a hacer una convocatoria de bailarines y les dije, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una coreografía con este, güey. Güey, ¿cuánto me cobras? No te, no te manches tanto. Y ella me dijo, vale, te cobro tanto y dije, necesito más bailarinas. Bueno, pues vamos a agarrar bailarinas que no tengan experiencia, que todavía no sean profesionales como yo. Vamos a hacer bien, voy a pagar este, el lugar donde vamos a ensayar y le vamos a dar con todo, ¿no? Para sacar ese proyecto. Les van a servir a ellas como de demo y a mí, pues ahora me van a servir también, ¿no? Ahí fue un intercambio. Le compré outfits, compré todo y todo se lo quedaron. Fue como de, güey, tú quédatelo, gracias por ayudarme, este, comida, todo, lo necesario, lo humano, lo humano, ¿no? Lo que se le da a cualquier humano. Sí. Y este, empezamos a practicar como, llevamos como cuatro meses y mi proyecto estaba medio parado porque había algo, primero, perdón, primero ensayé y luego chequé lo del camarógrafo. Yo dije, el camarógrafo lo encuentro rápido, pero pues no fue así las cosas. Entonces, yo ya estaba ensayando y todo. Y me dijo alguien, ¿no? Me dijo un amigo que conocí en ese momento. Me dijo, güey, ¿qué esperas, güey? Ya va a pasar medio año de si tú empezaste y tú qué estás esperando. Descubrí que un buen proyecto o al menos cuando empiezas sí lleva tiempo, pero tienes que saber distinguir cuando le estás dando un tiempo promedio a tu proyecto y cuando te da miedo empezar, ¿sabes? Porque yo siento que yo era dos cosas. Una que me daba miedo equivocarme y hacer las cosas mal y que no pegara mi rola a la primera. En ese momento hay un mundo, ¿sabes? De oportunidades. Entonces, yo pensaba en ese momento así y bueno, empecé a pensar y dije, güey, creo que sí te da un poco de miedo, creo que debes tomar acción y hacerlo ya. Porque igual no va a ser la única canción que vas a sacar, vas a sacar un chingo, así que prueba y error, prueba y error. O sea, ¿te daba mucho miedo en ese momento sacar esa canción? Me daba miedo equivocarme, hacer como que... El ridículo, que no funcionara. Pues ridículo no, porque siempre creo que he sido segura de mí, más bien a que no funcionara. O sea, que no tuviera reproducciones, que después no has de contactar a nadie, que la gente no hablara bien de esa canción. Que no tuviera reproducciones. Yo decía, no, mami, si nada más me quedo en 100 reproducciones. Y yo hasta decía, bueno, si llevo 5 mil, la neta, pues qué chido, ¿no? Porque pues nadie me conoce en la música. No he subido más que unas fotos a Instagram y TikTok y pues nada más. ¿En redes no eras muy activa en ese momento? Era activa, pero más como modelo. No tanto como cantante. Subía de vez en cuando lo que otro rey cantando y así, pero cero, o sea, no tanto. Y después de eso me animaron, me dijeron, ya, 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 hazlo ya. Y dije yo, mierda, ya lo tengo que hacer, no mames. Y al siguiente día, busque y busque, 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 busque quién me iba a grabar el video hasta que encontré a alguien que me grabó el video, ¿no? Y después ahí se viene lo chido, ¿no? Porque tú eres tu director, tú eres tu director de arte, tú eres tu coordinador, tú eres tu stylist, tú eres tu maquillista. No, mami, me acuerdo que ese día me maquilló alguien que neta no me gustó nada. No, mames, no. Me maquilló y dije yo, puta madre, ¿qué hago ahora? Ya ching mi madre, ¿no? Me metí al baño y con una toallita de bebé, puta madre, me quité. Le dije, güey, gracias, te pago, me cobró 500, güey, para mí eso. Dije, no mames, ¿no? Ten tus 500 pesos. Pero pues no me gusta tu maquillaje, güey, y ya no quiero que lo arregles porque seguramente nada de lo que vas a hacer me va a gustar. No se lo dije, pero lo pensé. Me maquilló yo como pude, me quedó bien, güey, me ayudaron mis amigas a ir arreglando como los detallitos. Dije yo, ya, vámonos. Y aparte, imagínate, yo tenía que coordinar, eran cinco chicas y cinco chicos. Vestuario, todo. Ver qué sí, qué no se ponía, qué esto, todo. Locaciones, pagar Ubers, pagar la renta de las locaciones. Era un pedo, ¿no? Es un pedo cuando te haces todo solo. Pero al fin, lo logré, se logró. Todo iba saliendo, todo salió muy bien ese día. Lo grabamos creo que en dos días mi primer video. Dos días. Porque en una fue como en un tipo antro. O sea, fueron dos locaciones distintas. Ajá. Bueno, tres locaciones, pero una fue en un día y las otras dos en otro día. Ah, ok, bueno. Fue un antro el primer día. Se grabó como la historia de por qué pasaba todo lo que decía la canción. Y el otro día fue en una locación que era un hotel y otra locación que era como unas ruinas. Más o menos. Y pues ya se grabaron, salió todo padre. Dije, no mames, ¿no? Yo siempre he sido bien, bien, este, mamón. Ahora sí que con los detalles de mis videos, ¿sabes? Hasta el momento no he encontrado como esa que me guste tanto como sale un video mío. Todavía no encuentro. Eres muy detallista con tus proyectos. Muy detallista, muy menos. Yo soy muy mamona. Así me dicen a veces. Pero es una característica de la gente exitosa. Sí, la verdad, sí. Estar muy, muy, muy fijada en cada pinche detalle. Y que no me guste, no me gusta. Hay que mejorarlo, hay que hacerlo así. Entonces este vato me grabó. Y cuando me entregó el primer corte yo le dije, güey, no. No me gusta, güey. Ve esto. Se ve aquí atrás de esto. Esto. Se ve este cable. Se ve esto. Porfa, corrígemelo. Y ahí me veo en Arizona, güey. No me gusta. Agarra otro perfil mío, ¿sabes? Ese grado. No me gusta, güey. Fíjate dónde me vea bien. Me dijo, sí, Sherry, claro que sí. Lo quitó. Y otra vez y yo, güey, ahora falta esto, ahora esto, quítale esto. Güey, neta, como cinco veces se lo corregí. La neta, gracias, güey. Gracias, güey, por hacerme, por hacerme sentir como, como bien. Porque hay personas que se molestan. Tengo otra historia con otro video de un güey que fue como de, güey, no es posible que no te guste mi trabajo. O sea, güey, vete a la chingada. No me gusta tu trabajo. Lo haces mal. Y ya, y no te voy a decir que sale. Ajá, porque no me gustaba su trabajo. Pero ese fue otra historia. Y en esta historia, pues ese güey sí quiso cambiar todo, ¿no? Al final dije yo, no es exactamente lo que yo quisiera ver, lo que en mi mente estaba, pero es lo que más se acerca en ese momento. Dije, está bien, ¿no? Ya tenía el video, güey. Ya tenía el video. Mi canción se estaba registrando. Y ahora dije, ¿y ahora qué sigue, no? Ahora necesito distribuir la canción. Y ver qué onda, ver cuándo se va a estrenar, ver cuánto dinero le voy a meter a lo de, a mis campañas, ver todo eso. Y dije yo, bueno, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Conocí a un amigo que se llama Kamik. Él me ayudó con la distribución. Distribuí mi canción y ya salía el 19 de febrero, que era mi cumpleaños. Justo creo que cumplí 19 años ese día. Dije yo, genial, pues ya va a salir esto. Ahora vamos a ver qué onda con cómo la voy a promocionar. No sabía bien todavía, pero yo subía todas las promos que me habían mandado. Dice, ya va a ser mi primer canción, ya esto y el otro. Y la verdad, con todos esos esfuerzos que yo hice en ese momento, le fue bien, le fue mucho mejor que de lo que esperaba. Los primeros tres, cuatro días, ya tenía como cuatro mil reproducciones. Y yo creo que como a las cuatro semanas, ya como al mes, ya fue que vi, llegó como a veintitantos mil. Dije yo, no mames, esto para mí es mucho, ¿no? Porque imagínate, mi primer video, pues no había nada. Y fue como un huevito, ¿no? Un primer huevito para mí. Sí, así para crecer. O, ¿cómo se dice? Una semilla, güey, no huevito. O mi primer semilla, güey. Fue una mamada, güey. Pero yo lo vi con amor, güey. Fue como de, güey, estoy regando la semilla de mi música. Y va a crecer, güey, va a crecer. Sí, sí. Entonces, esta primera experiencia de tu primer videoclip, viviste todo, o sea, desde todos los ángulos, ¿no? O sea, desde la producción, desde ya cuando estabas grabando, de cómo coordinar a la gente, o sea, todos los detalles. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo te sentías? Un chingo de presión. Un buen depresión porque también me tocó gente bien mierda, la neta. Ah, sí. En sí, güey, bailarinas que decían, güey, tú ni me vas a pagar. Tú solo quieres ser el centro de atención. Güey, frustradas, güey, ¿sabes? Así que, güey, si no vas a estar en el proyecto, pues nadie te obliga a estar aquí, güey. Yo hablé desde un principio que, pues, lo que iba a dar de intercambio, yo no tengo más, eran tus fotos, el video que ibas a hacer participante, porque, pues, tampoco ellos, pues, no tenían nada de carrera, güey. No tenían nada. Estaban ni igual que yo, güey. Estábamos a la par, ¿sabes? Yo jamás he tratado mal a nadie, güey. Yo soy mandona cuando tengo que ser mandona, porque cuando se trabaja no puedes estar bromeando. Es como de, yo llego al estudio y no voy a estar pendejeando mucho rato. Hay momentos para todo, ¿sabes? Hay momentos para ponerte serio y hay momentos para, pues, ser payaso de tu grupo, ¿sabes? Porque yo también lo soy a veces, güey. Soy una mamada a veces. A veces, a veces. Sí, pero hay ocasiones. Ajá, exactamente. Entonces, pues, esta morra ya se estaba poniendo así y dije, güey, pues, si no quieres estar aquí, pues, vete, ¿no? O sea, no hay ningún problema, güey. O sea, hasta creo que se quedó el body del estuario, ¿no? No, manches. Dije yo, bueno, pues, si te sirve, pues, ya quédate. Y, bueno, así fue eso. Me topé con muchas cosas en el camino, pero las fui resolviendo sola. Este, ¿qué más? Pues, sí, me sentía muy presionada, güey. Muy, muy presionada al principio. Ya después ya se me fue bajando la presión. No bajar la presión de desmayarme. No, está bien, está bien. Sí, no bajaron la presión del estrés, ¿sabes? Y ya me sentía yo mucho mejor. Fui haciendo las cosas con, pues, con amor, güey. Y todo salió bien. Qué chido. ¿Qué salió de este primer videoclip? ¿Qué te cayó? ¿Qué proyectos te cayeron? ¿Quiénes te contactaron? ¿Cómo fue? Pues, en este primer proyecto me cayeron un buen de feats chiquitos. Igual con artistas chiquitos como yo, que en ese momento iban empezando. Como de, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Oye, te doy un beat, monta, te oyes. Y dije, guau, ¿no? Qué impacto en el primer video, aunque no tenga todavía tanta exposición, ¿no? En ese primer video me salieron también un buen de sesiones de fotos. Me salió, creo que como dos entrevistas chiquitas así, de unos canales de Facebook. Y yo, pues, dije, ah, güey, pues, agradecida, ¿no? Por todo lo que, todo es bueno, ¿sabes? En ese momento para mí todo es bueno y ya sigue siendo todo bueno. Después de eso, ¿qué más? Tú pregúntame, la neta. Va, te cayeron estas oportunidades. Imagino que tú ya estabas pensando en la siguiente rola, en la siguiente producción. ¿O qué proyecto se venía después de esto? Ah, güey, cuando yo saqué la de Venidame, yo había escuchado en YouTube. Mi mentor es YouTube. Que tenías que tener preparada mínimo unas dos, tres canciones cuando ya habías sacado la primera. Porque tenías que seguir dando contenido. Yo ya tenía grabada mi primera canción y la tercera... Yo ya tenía grabada la segunda canción y la tercera ya la tenía en maqueta. Y así, güey, ese momento... Yo estaba trabajando súper rápido, súper rápido, súper rápido. Y hice una canción que la neta no me gusta. No me gustó, no salió la segunda. Pero la tercera se salió, se llama Moreno. Ese se llama Moreno. Y este... Pasó la de Moreno. La segunda ya la boté. Dije, güey, no me gusta. Y entendí que pues iban a haber proyectos que sí iban a salir y proyectos que nunca iban a salir. Porque pues a lo mejor ya no vibrabas con ellos o no te gustaba lo suficiente. Claro. Entonces salió la tercera y para la de Moreno fue otro reto más cabrón, ¿no? Me dijo alguien alguna vez... Güey, si vas a hacer algo después de hacer... ¿Algo? Haz lo mejor de lo que lo hiciste la vez pasada. Porque si no, no cuenta. No vamos a estar avanzando. No hay una mejora constante. Ajá, exactamente. Pero yo en ese momento, como no tenía mentor, no tenía nadie... Estabas tú sola. Estaba yo sola y la música... Pues yo pensé que dije yo, güey, mejorar el video. Pero la música, ¿qué tiene? La música tiene que mejorar. Tiene que ir a otro nivel. Tienes que ir mejorando canción con canción. La de Moreno no me gusta tanto. Pero tiene lo suyo y hay gente que pues le gusta, ¿no? Y tiene sus plays también. Pero yo dije, el video, el video tiene que ser bien cabrón. Me salió colaboraciones con unas personas que tienen carros modificados. Me dijeron, güey, te presto los que quieras y haz tu video. Y yo dije, no mames, güey, qué cabrón. Qué chido. Gracias, güey, gracias. Eso y trabajé alguna vez con una diseñadora que se llama Karen Guerrero. Gracias, Karen Guerrero. Ella me dio mi outfit. Me dijo, güey, ten este outfit para tu video, ¿no? No regálmelo, por eso, obviamente, ¿no? Para el video. Y estaba bien verga, güey. Pero cabrones y vestidos, no manches, güey. Lástima que el pinche camarógrafo este que te digo. La cago. La cago, güey. La cago, pinche pendejo. Perdón, güey. Pero no te así la cago, güey. No mames, güey. Yo por aquí cambié de camarógrafo, güey. Dije, no mames, la cagué, güey. Ese vato grababa puros morros como de calle y cosas así. Yo quería algo más fresa, ¿sabes? Más ser y más... Tenía una historia, güey. Renté el... Ah, ¿cómo se llama esta madre? El de los leones, ¿cómo se llama? Decir todos los leones. Yo llamé, yo buscaba mis locaciones. Lo sigo haciendo todavía por Facebook. Busqué lugares que se vean como un palacio. Lugares que se vean como... No mames, pinche 50 mil pesos al día, güey. Dije, no. No tengo ese presupuesto. Encontré el Decir todos los leones. Me lo dejaron, pues, más o menos accesible. Dije, va, esta para la historia. De que yo estaba con un morro, pero había otra y me voy con él a la chingada. Y me transformo en la noche en otra morra. Y ya en la noche, y es el llamado con los carros. Y en el día, fue una pasarela de modelos, güey. De chicas que eran modelos. Con Karen Guerrero. Todas con vestido de diseñadora. Todos me apoyaron, güey. Yo contraté unos modelos. Se hizo la historia, güey. Quedó bien perra. Güey, no mames, neta. Ese video me dan ganas de llorar, güey. Pero bueno, voy a volver a grabar ahí con ese vestido, güey. Con un video chido. ¿Dónde lo pueden ver? En YouTube, güey. Se llama Moreno. Pero la neta, no. No me emociona tanto porque fue mucha producción, güey. Fue mucho dinero para nada, ¿sabes? Para qué ese cabrón me entregaba lo que quiso. Oye, ¿y cómo manejas ese pedo? O sea... Me imagino que lo hiciste por contrato, ¿no? Con este editor. ¿O cómo fue? O sea, porque todavía le pudiste haber exigido. O ya dijiste, ya. Así ya. No quiero más pedos. Que se suba. Es que mira. Su video, güey. Estaba mal iluminado. Güey, no es que yo sepa tanto. Pero, güey. Creo que trabajando en dos que tres comerciales y series de Netflix, güey. ¿Sabes? ¿Sabes cómo se ven las cosas, güey? Sí, o sea, no necesito ser experto. Y yo sabía que mi presupuesto nada que ver. Obviamente nada que ver. Pero el ser malechote, güey. Y intentar hacer las cosas bien con lo que tienes, güey. Eso es la diferencia. No importa si tú tienes mil pesos, güey. Y hay un cabrón que tiene dos mil pesos. Pero es un mal hecho. Y tú tienes dos mil pesos. Y lo haces bien, güey. Te va a salir mil veces mejor que ese cabrón que tiene más dinero que tú. Entonces ese güey, pues, mal hecho, güey. A mí se me hizo malechote. Este, su mala iluminación. Yo ya la había pagado. Me faltaban, creo que dos mil pesos, güey. Para terminarle de pagar todo. Creo que habían sido como... Como diez mil. Que me había cobrado. Y dije yo, bueno, le doy ocho mil. Le inicio. Le dije, güey, te doy ocho mil y te doy los dos mil cuando terminemos, ¿no? Y me dijo, va. Y, güey, no, mames, güey. No, güey. Mal iluminado. Mal encuadrado. Las tomas horrible. Y todo lo que yo había dado. Chido, güey. Desperdiciado. Si tú haces las cosas bien, pero tu equipo no. La caga también, güey. Tienes que tener un equipo que mínimamente esté conectado con lo que tú buscas. Con lo que tú quieres, güey. Quizás, ¿sabes? Una idea clara y bien hecha, güey. Bien hecha, güey. Si vas a hacer las cosas mal, ¿pa qué, güey? Yo siempre he pensado así. Entonces, este, pues ya grabé el video. Quedó de la mierda. Lo subí como pude, güey. Ni le pagué esos dos mil. Güey, te debo dos mil pesos y no te los voy a pagar. Así se la cantaste. Escuchas de esto, güey. No te voy a pagar esos dos mil pesos, güey. Y, este, pues la neta no, nada que ver con lo que yo buscaba. Ni me pasó la calidad que era, güey. O sea, todo estuvo mal, güey. Y, güey, ¿qué le dices a una niña que esté enfrentando esto, güey? Y, pues obviamente me tiré a llorar, güey, un poco. Dije yo, verga, ¿no? ¿Cómo es posible que me haya salido esto así? Gasté todo mi dinero, gasté esto. Estaba decepcionada. Ajá, güey. Dije, no hay problema. El siguiente video lo tengo que hacer mil veces mejor. Yo así me dije, güey. Siempre que me va de la chingada, siempre no sé de dónde saco fuerzas, güey. Pero digo, no me importa, lo voy a hacer mejor. Y de nuevo intentarlo, intentarlo, intentarlo. Entonces dije yo, vámonos con la siguiente canción. Y pelé tanto esa. Dije, no importa, que esa sea un relleno para la que viene. Después hice a capela. Y para la capela yo ya tenía una parte también grabada ya cuando salió la mitad. El beat me lo hizo un amigo que se llama Cami. El mismo que me ayudó con la distribución de la primera. Me encanta su beat, me encantó ese beat. Y pues me metí ahí algo más romántico, con mis palabras de siempre, ya sabes, ¿no? Con mi diferencial. Con tu diferencial. Con palabras exóticas. Entonces ya hice la canción y ahí fue cuando mi manager llegó a mi vida. Hace cuenta que, güey, un artista chiquita, güey, con una rola que está más o menos buena, con una fallida y con una que apenas va, que es una maqueta. Oye, pregunta. ¿Quién te producí en los beats? O la pista. Siempre fueron diferentes. El primero fue Vaya Records. El segundo beat, el de Moreno. ¿Quién fue? Creo que también ellos me lo producieron. Y el tercero, el de a capela, fue Cami. Había tenido dos productores hasta ese momento. Ok. Güey, chiquita, güey, pero un talento chiquito, güey, pero a mí ya me llamaban para shows, güey. Qué chino. Chino mames, güey, qué cabrón. Qué chino. Con mi canción de 20 mil plays, pero me llaman para shows, güey. Pues a lo mejor la presencia, a lo mejor la seguridad, ¿sabes? O a lo mejor esa vibra que tú traes de atraer las cosas que iban pasando, güey. Entonces me llamaron para cantar en un antro y este manager me había mandado un mensaje desde hace como dos meses antes de mi presentación. Y le dije, pues ¿sabes qué? Pues voy a cantar ahí si quieres irme a ver, pues ahí te veo, ¿no? Y nos conocemos. Me dijo, va. Y este, yo ya canté, di lo mejor de mí, puse también mi acapella, la última canción que tenía, que era una maqueta. La puse y este, y pues nada, la gente como que estaba digiriendo mi canción porque pues no había, no la conocían, ¿no? Obviamente. Pero no había nada malo, no hubo caras malas, no hubo caras feas. Inclusive me acuerdo que ahí una chava me dijo, ¿tú eres Sherry? Y yo, ay, no, no, otro motivo para sacar una rola, ¿sabes? ¿Una persona te reconoce? Ajá, una persona me reconoce. Qué chinga. Y yo dije, guau, no, qué bonito. Y se tomaron fotos conmigo ya después del show varios chavos, este, hicieron la felita así de que, güey, gracias, ¿no? Gracias por su apoyo y todo. Nos fue muy bien, después ahí tuvimos otros dos eventos, pero bueno, esa noche, este, conocí pues a mi manager, le interesó mi proyecto. Yo creo que él sabía que había algo dentro, ¿sabes? Que había como un potencial, porque creo que hay muchos artistas, pero no hay personas, no hay tantas personas que quieran hacer las cosas bien y que acepten que pueden mejorar. Hay personas que ya tienen lo primero y dicen, ya es todo, ya soy el mejor, pero yo, sin embargo, siempre me he dejado ayudar. Siempre ha sido como de, sí, no soy tan buena, pero voy a mejorar, dame, dame información, yo la absorbo y mejoro, mejoro. Una constancia mejor es la clave para todo. Este, y pues nada, yo lo conocí a él y me enseñó muchísimo más cómo hacer las cosas. Mi tercer video lo hice yo con arte, yo hice todas las nubes que ves atrás del video. Yo me propuse y dije, yo quiero que sea con nubes y que sea esto y yo le dije a la que es, en ese momento me hice el pantalón, le dije, yo quiero un pantalón que sea totalmente transparente y quiero esto y quiero el otro y quiero... Y así yo solo fui armando, yo sola me manché las manos con resistol para pegar mis nubes atrás y todo el pedo. Porque siempre he sido así, ¿no? Como muy creativa y me gusta hacer las cosas yo. Entonces, este, se grabó el video y le fue muy bien también a Acapella. Tiene, yo creo que es hasta ahorita una de las que más tiene reproducciones en mi Spotify. Todavía no tienen tantas mis rolitas, pero pues es una de las que a mejor les ha ido, ¿no? Y este, y da, ¿y qué más quieres preguntarme? ¿Cómo es la parte creativa del video? O sea, tú dices, a mí me gusta meter las manos, yo hice las nuevecitas del video. Pero, ¿hay más personas involucradas en la parte creativa? O sea, ¿tú consultas o tú propones la idea inicial? ¿Cómo funciona? Pues mira, yo escucho mi canción y pienso, ¿qué me transmite? ¿Qué es para mí esta canción, no? Esta canción la veo en algo como que sea de bosque, la veo en algo que tenga cuadros, la veo en algo que sea redondo. Así va pensando en mi cerebro y la escucho una y otra y otra y otra. Y te vas imaginando, ¿no? Y me voy imaginando, ¿cómo será mi video? Y luego digo, no, al lado de un árbol no queda. Arriba de una silla tampoco, o sea, ¿sabes? Empiezas a quitar lo ilógico que tiene tu mente y vas poniendo las cosas más en orden. Y dije, yo quiero hacer un visualizer, quiero algo que no sea tan caro, quiero ir experimentando cómo van las cosas. Y yo, güey, ¿por qué no hago nubes y que floten y atrás hay un atardecer? Y luego en otro que sea como un fondo de ladrillos, que tenga tal cosa. Y dije yo, va, ahora tengo que buscar cómo hacer las nubes. Me metí igual a YouTube, me metí a YouTube, ¿sabes? Todas las preguntas las resuelve YouTube. Así que me metí a ver un buen de ideas de YouTube y me fui a una, este... Pues a un lugar donde se venden todos los materiales para hacer gozas creativas. Y empecé a comprar todo lo que necesitaba, todo lo que necesitaba. Y me puse a armar todas mis cosas. Y ya el siguiente día fui al foro y empecé a armar todo, ¿no? Mi manager me ayudó con eso. Inclusive ahí Low Time le metió mano a mi rolita para mejorarla, porque sonora mejor. Corrigió el beat, regrabé voces y sonó muchísimo mejor que como estaba, ¿no? Y, ay, no, a mí se me dio mucha ilusión también esa canción. Qué chido. Oye, una pregunta. Con el tema del equipo, hace rato mencionas que hay momentos para trabajar y otros momentos para divertirse, para echar cotarrón con la gente con la que estás trabajando. Sí. Pero imagino que muchos de ellos son tus amigos, son colegas, con los que compartes tiempo. Pero hay un momento en el que dices, ¿sabes qué? O me pongo el chivo y ahora soy la jefa mandona. ¿Cómo gestionas esa relación para que no roce? O ha pasado algo así que tienes un roce con un amigo y por ser la mandona, por ser la jefa, se quiebra esa relación. Sí. Cuando las personas no saben trabajar profesionalmente, no vas a encontrar a alguien que aguante tu carácter en un momento de trabajo. Y yo se los digo antes de empezar. Digo, güey, yo soy mandona cuando voy a trabajar, tengo mis ratos, no te voy a tratar mal, no te voy a decir lo serías, no te voy a maltratar. Pero si veo que estás pendijeando, sí te voy a decir, güey, apúrate, ¿no? Porque estamos trabajando. Normalmente los camarógrafos, no, nunca he tenido un amigo camarógrafo, por lo que me ha permitido exigirle. Pero sí he tenido extras de paro, he tenido modelos también de paro, así de que güey, no te cobro. He tenido bailarines de paro. Y pues es más que nada llevártela a relax, la verdad, porque a veces la gente no entiende, ¿no? No he tenido totalmente malas experiencias porque... Inclusive tengo mi amiga que se llama Evelyn. Hola, Evelyn. Sí, ves en algún momento esto. Ella en todos mis videos, menos en la capela que salgo yo sola, ha salido. En todos mis videos. Aunque a veces no se le vea la cara, pero ahí está siempre apoyándome, ¿no? Y ella sabe que cuando yo tengo, cuando yo me pongo mandona, es de que... Y se me ha volteado los ojos, así de a pinche vieja, ¿no? Y después le digo, güey, perdóname, perdóname, güey, pero estabas pendejeando, güey. O sea, perdón. Yo sé que es de paro, güey, pero te voy a comprar una hamburguesa. Cuando salgamos de esta grabación, te la compro. Cuando salgamos de la grabación, ya compramos hamburguesas. Y este... Y así con todos, ¿no? Trato de ser respetuosa. Yo sí soy... Yo sí me considero una persona mandona a veces, como muy exigente. Pero tengo mis momentos también. Y no soy tan mala como parezco. Sí, claro. Oye, después de que haces la parte creativa, me imagino que ahora viene el equipo de la producción. Las luces, las cámaras, micrófonos, bueno, lo que vayan a utilizar en este momento. ¿Quién se encarga de eso? ¿Quién lo coordina? ¿Tú lo coordinas? ¿Contratas a una agencia para que lo haga? ¿Cómo funciona? ¿Cuando coordina luces y todo eso? Sí. Con el tema de las producciones. O sea, la parte creativa, la parte de cómo quieres que se vea el video. Ahora hay una parte de un equipo, que es el equipo de producción, los que graba. ¿Tú lo coordinas? ¿Contratas a alguien para que lo coordine? ¿Cómo es esa parte? Yo lo coordino. También eso. Güey, yo quiero que me grabes así, y que te muevas así, que te muevas así, y tú todo lo hagas coordinado. Sí, y ajá, sí, sí, sí. Obviamente también hay opiniones de, obviamente, ¿no? Oye, se vería mejor que lo hiciéramos así, que cayera esto, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en este video de tóxicas, fue como de, quiero que utilicemos la escalera, quiero que nos grabes así, quiero que todas nos quedemos así, y luego hagas esto, y quiero que tenga profundidad, y no quiero que haya tanta luz, y así, ¿no? Y en el video de acapella, igual, también fue así, quiero que se vea como si fuera un atardecer, o sea, que utilices gelatinas roja y naranja, y las pones atrás, pero que yo no me vea naranja, que me dé una luz clara de frente, ¿no? Y empiezas a ver todo eso, y pues ellos también, obviamente, me ayudan, porque hay cosas que todavía yo no aprendo de producción. Sí, es bien importante, ¿no? Que cuando ya estás haciendo tus videoclips, que aprendas de producción. Sí, claro que sí. Que conozcas el lenguaje y demás. Lo vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Y también que a mí me ha dado como otro nivel y otro sentido de ver las cosas, que yo ya he trabajado en producciones de verdad grandes y muy chingonas, ¿no? Donde participan ya cientos de personas, donde ya hay muchísima... Y obviamente no es como hacer lo mismo porque no tengo todavía un presupuesto millonario, pero es que lo mismo, vuelvo a lo mismo, hacer las cosas bien, ¿sabes? Hacer las cosas bien. Hacer un chingo con lo poquito que tienes. Exactamente, no ser mal hecho, vuelvo a eso. Y pues nada, eso es lo que yo hago en cuanto a producción. Qué chingón. Ahora, en el tema de tóxicas, ¿sí te maquillaron bien? Sí, sí, sí. Yo me maquillé. Yo me maquillé en el de tóxicas. Decidimos que este video lo iba a producir yo. Porque... Esa era tu condición. No, 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 ¿cómo crees? Sino que me gusta también... O sea, yo también he sido ideas creativas con otros artistas. Y ya que son más grandes, ¿no? Es como... Llega Sherry Wade. Oye, ¿no quieres que tenga bombones tu video y que los pongas de esta manera? ¿Sabes? Es que, güey, mi mamá hacía eso, mi mamá... Sí, claro. Igual y a lo mejor más adelante o pronto quisiera tomar un curso para ya dirigir otro tipo de videos, ¿no ves? Pero pues yo dije, voy a ver qué pedo, ¿no? Quiero algo que sea súper girly y también quiero algo que se vea como más rudo. Como que estamos tóxicas, güey. Dije, máscaras de humo. Máscaras de humo en una tipo bodega. Intentamos armar una bodega. Supone que tenía que tener más humo, pero por cuestiones técnicas no salió bien todo. Por cuestiones respiratorias. Por cuestiones respiratorias no podíamos tener tanto humo como pensaba. Pero bueno, se hizo eso. Lo de la limusina también ya la conseguí. Estuvimos checando todo el equipo, ¿no? Todo el equipo es un complemento, mi cabrón. También había Marco por ahí que nos estaba ayudando. AR. Hay varias personas que nos estaban ayudando mucho, ¿no? De que, güey, ayúdame a poner esto acá, ayúdame a poner... Y ellos ya sabrán que soy medio mandoncita a veces, ¿no? Pero después les pido perdón. Sí, no, es que en ese momento está el objetivo. Ajá, en ese momento, güey, ya no soy tu amiga que está jugando. Ya estoy intentando hacer las cosas bien. Estoy haciendo las cosas bien. Y pues ya, la verdad es que este video fue bien divertido. Fue muy divertido. Fue de aventarse bolitas, de sí presión y todo lo que sea. Pero las bailarinas también hicieron como un ambiente muy padre. Me gustó mucho hacer este video. Te sentiste muy cómoda. Me sentí muy cómoda, sí. ¿Y sientes que el sentirse cómoda dentro de un videoclip altera el resultado final? No, porque el sentirte cómoda no se da como que... No se para la parte de ser, de tener un objetivo fijo. O sea, yo me sentía cómoda, pero también me sentía presionada y también me sentía desesperada y otras emociones. Claro. Me sentía cómoda por el hecho de que en el entorno en el que estaba... El entorno en el que estaba... Me trabé y dije, en el torno, güey, ¿cuál torno? ¡La verga! El pedo lo cortamos y corregimos. En el entorno en el que yo estaba, pues... Estaba cómodo, ¿no? Todos estaban... Güey, chingos. Lo siento, no puedo. Güey, lo peor es que yo sé que es un torno, güey, y me da un chingo de risas a ver qué estaba en el torno. A ver qué es un torno, qué es un torno. Güey, un torno es como piezas para hacer maquinaria industrial, ¿no? Ok. Nada. ¿Sí, eso es amamada, güey? No sé, no lo sé, la verdad. Sí, según yo sí es eso. Un torno. Dice producción que sí es. Ok, continuemos. ¿No estabas en el entorno? Estaba en el entorno. Estaba en el entorno cómodo. Pero también estaba con... Estaba repitiendo y repitiendo hasta que saliera lo mejor que se podía, ¿no? Y pues ya, güey. Así fue eso. Qué chingón. Ahora, vamos a regresar a donde estábamos hace rato. Tu primera... Tu primer video clip. No fue el que no te gustó. Ya recordé. Estábamos en el que no te gustó. ¿Cuál sigue después de este? Del que sí, del que no me gustó. Sigue a Capella y luego Jalo Jalo. Ok. ¿Ese... ¿Hubo alguna historia peculiar? ¿Algo así que recuerdes? ¿Te sentiste bien? ¿Pasó algo malo? ¿En el de Jalo Jalo? Sí. Bueno, después de Capella, que es el de las nubes, sí, yo Jalo Jalo y ahí yo también dirige mi vida. Güey, yo todos los he dirigido yo. O sea, todos mis videos los he planeado, los he hecho y he puesto mi idea creativa yo. Conseguí... Güey, yo dije, quiero sacar algo para Halloween. Vamos a hacer algo que sea temático de Halloween. Vamos a hacer la canción que trate como perversa, pervertidona, pero que sea de Halloween, ¿sabes? Que todo sea como albures, pero que vayan con ese tema. Yo creo que ese fue un video muy... Ah, no mames, sí tiene una experiencia por ahí. A ver, cuenta, cuenta. Pero no sé si decirla, como que... A ver, déjame pensar. Déjame ver si esto me afecta. ¿No me afecta a nombres y implica personas? No, creo que no implica personas. Me implica... Estoy viendo si no me afecta de aquí a 10 años cuando... No, no, no. De aquí a 5 años cuando sea famosa. Es que después me voy a sacar este clip. No mames, pinche Sherry. Y comparan mis andes con... ¿Sabes? Yo todo lo hago así, güey. Sí, sí, sí. No sé si te ha pasado, pero a veces yo voy caminando. A veces cuando iba bajando del camión, ¿sabes? Ajá. Iba caminando a mi casa. Dice, no mames, cuando saqué esto en una serie donde Sherry y caminaba después del pinche camión en lo oscuro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, estás haciendo algo y te estás imaginando tu documental en Netflix. Sí, güey. No, voy a poner esto cuando estoy aquí grabando el echidado. Cuando se me rompe la oña y digan, no mames, güey, Sherry pasó por esto, güey. Sí, 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 sí. Cosas importantes, pero ahí por ahí. No, pero es una buena proyección, ¿no? Sí, güey, claro que sí. Y pues nada, después... Ah, sí, bueno, o sea... No, pero eso implica lo que vas a decir, ¿se lo puedes decir? Güey, no, implica mi operación, una operación. Ok. Bueno, güey, yo me acababa de operar las boobies, güey. Ok. Bueno, no me da pena decirlo, güey, porque no mames, güey, ¿sabes? Me vale, güey, la que puede, puede. La que no, no, que critique, pinche vieja flama. La que no, que critique, ¿sabes? Ok. Bueno, entonces, yo me acababa de operar en ese momento, este, pero yo no quería retrasar nada, güey. Yo sí, también soy de esta idea, güey. Si estás enfermo, güey, si te sientes mal, si te sientes pinche deprimido, güey, si terminaste con tu novio, si te peleaste con tu mamá, güey, si tienes diarrea, güey, si tienes lo que sea, güey, y tienes un compromiso, vas y lo cumples, güey. Vas y lo cumples, güey. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso que le vas a dar a tu carrera futuro y ese es el compromiso que le das a todo. Y también, otra frase icónica de Sherry, es como de, güey, si no le eres fiel a tu pareja, no esperes que alguien te sea fiel en un negocio ni nada, ¿sabes? Esas dos cosas, güey, van de la mano. Y va trabajando con las personas que trabajas, güey. Este, esto implica, ¿no? El nivel de compromiso que vas a tener en un negocio con él y el nivel de lealtad que vas a tener en un negocio con esa persona. Entonces, pues, este, yo me sentía mal porque, pues, todavía estaba recién operada, ¿no? Pero yo dije, güey, me vale madre, güey, si voy a ir a grabar. Yo senté que el pinche pecho se me caía, güey. Se me derretía la... Güey, pero yo estaba bailando turri, turri, güey. No mames. Bien sabroso, güey. Sí, no mames, me valió madre bien, güey. Pues apriétate, güey, pero tú grabas, güey. Sí, man, sí, man. Tú grabas, güey, le metes, ¿no? Con todo. No puedo mover acá, pero puedo mover el culo. Entonces, yo me movía, güey. Y, ¿sabes? Ahí ya fue eso. El lugar, la neta, estuvo muy fácil encontrarlo porque, como ya te dije, había trabajado de modelo desde hace muchos años. Entonces, alguna vez trabajé en un proyecto que era igual modelos, pero eran como darks. Y era en un... En el café... ¿Cómo se llama ese café? El bizarro café. El bizarro café. Café bizarro. Entonces, este... Pues yo les dije, güey, ¿en cuánto me lo rentas? Necesito unas tres horas, ¿no? Que no sé qué. Y ya lo pagué la mitad y la otra mitad después. Este... Y ya estaba todo ambientado, güey, ¿sabes? Ya era malvado por... Por naturaleza ese lugar. No le tuvimos que mover nada. O sea, acaso reacomodaron algunos sillones y así, pero ya estaba armado. ¡Qué chingón! Y me gustó, güey, porque fue fácil eso. El hecho de que ya estuviera todo el set. Fue coordinar nada más a los extra y también estuvo mi amiga Evelyn. Bueno, fueron varios amiguitos a llegar a grabar conmigo. Y creo que también algunos fans que invito. A veces invito a mis videos fans. De Instagram. De los que te siguen, ¿no? Ajá, de los que están en un grupo de Whats. Porque tengo un grupo de Whats. ¡Ah, qué chido! De fans. Ajá, y estoy como más conectada con ellos. Y les digo, güey, miren, me operé la nariz. ¿Quieren ver mi perfil? ¿Ustedes quieren ser los primeros? Sí. Y yo, sí, sí, queremos ser los primeros, ¿no? Entonces esto es mejor que el OnlyFans. Ajá. Sí, mejor que el OnlyFans. Vida Exclusive. Qué chingón. Y pues ahí lo siento más cerca, ¿no? Y este, ¿qué más? Pues ya grabamos ese video y quedó, quedó bueno. Igual la iluminación en algunas cosillas hubo por ahí detalles. Entonces, resolvimos todo. ¿Cómo escribes tus canciones? ¿Cómo te inspiras? ¿De qué te inspiras? ¿Tienes así como un lugar que te estimule esa creatividad para hacer canciones? ¿O te fumas un churrito, escribes? ¿Qué haces para sacar esas letras? Pues mira, un lugar, ¿no? Bueno, porque yo me acuerdo que cuando yo no tenía un estudio o un escritorio, yo escribía en mi cama y era igual de inspirador que escribía en cualquier lugar. Sí, pero es muy bueno la cama. La cama y, bueno, me pasan muchas cosas. Pero no, no estaba remediéndome a casa. Sí, man, sí, man. Pero bueno, tus sueños, ya sabes, todo se queda en la almohada. Todo se queda en la almohada. Y bueno, normalmente mis canciones vienen de experiencias. Puede ser una o varias en una misma canción. ¿Varias experiencias en una sola canción? Ajá, en una sola canción. Ajá, sí, sí, sí. Pero que tratan similarmente de lo mismo. Ajá, exactamente. Que tratan... Sí, o que transmiten emociones como similares, ¿no? Por ejemplo, si es de deseo, pues a lo mejor juntas tres experiencias que hayas sentido eso, ¿no? Puede ser con una o con más personas, como cualquier persona, ¿no? Eso en mi pasado, porque ya tengo novio. Y ya son mis canciones en el... Pero bueno, eso fue, ¿no? De eso, otras sí meramente historias. Otras han sido inspiraciones de historias más como históricas. Hay una, la de Moreno, precisamente. Esa yo la hice referente a una historia egipcia. Que no salió como yo esperaba, porque todavía no tenía como la certeza de cómo aterrizar mis ideas. Pero yo dije, ¿cómo se sentiría ese güey cuando le pasó esto? Y cómo se sentiría esta vieja cuando le hicieron esto, ¿sabes? Como meterte mucho ahí y excavar y ver la historia y en algunas partes sensualizar la historia. Todo eso. Y pues van saliendo de varias cosas. Otras, te metes tú en un personaje. Es como de, hoy voy a ser muy perra, ¿no? Este, pero no he sido tan perra nunca, ¿no? Nunca he dejado a alguien en modo avión y me he ido a putear con alguien y le he movido el culo. Obviamente, creo que esas son mis expectativas alguna vez, me rompen el corazón. Y cumplir lo que dicen las rolas. Ah, sí, güey. O sea, tal vez sí lo he hecho, pero no tanto. En otro nivel. En otro nivel, exactamente, ¿no? Pero no lo dudaría si me rompen el corazón. Esto es advertencia. Ya quedó. Esto es advertencia. Este, puede ser como de, te metes en un papel y lo intensificas bien, cabrón. ¿Sabes qué sentirías si odiaras a ese güey? ¿Qué le quieres? Pues le quieres mover el culo a otro güey en una fiesta, güey. Lo dejas en visto, pones el teléfono en modo avión y te vas a putear con otro. No, en teoría harías eso. Oye, ¿por qué? A ver, hay que, pausa. Está mucho el tabú de que eso hacen las mujeres. Y tú me acabas de decir que si te harían eso... Hermanas, las voy a quemar, ¿verdad? Sí, 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 vamos a quemar a las mujeres. ¿Por qué hacen eso las mujeres? O sea, terminan con su vato y lo primero que quieren es moverle el culo a otro güey. Pues mira, a lo mejor y no tanto moverle el culo. O sea, yo lo haría, la verdad, porque, pues, por fiesta, ¿no? Así de que, pues, bailas con otro güey, ¿no? No es de que me... Es como de, como dice B-Queen, ¿no? O sea, no significa que... O sea, tú puedo bailar, tú puedo perrear, pero eso no significa que me voy a la cama contigo. Sí, claro. Cada quien pone sus límites, ¿no? Hay algunas personas que, pues, terminan y se quedan llorando y... O otras que prefieren resolver las cosas. O otras que prefieren ir a mover el culo, como yo. Sí. Entonces, este, es dependiendo de cómo ves las cosas, ¿no? Yo pienso que ya cuando terminas con alguien, pues, es porque ya te falló, le fallaste, o ya de plano las cosas no funcionan. Entonces, ¿para qué estar triste mejor? ¿Te vas a divertir conmigo? ¿Cómo le hace la niñita? Que mueve sus sombritos, ¿no? Chingón. Me salió un poco de contexto. Repíteme, ¿qué estabas diciendo? Estamos quemando a las mujeres de lo que hacemos después, ¿verdad? Ah, sí, bueno. Y, pues, yo creo que... Yo creo que nos vamos de fiesta a las que decidimos irnos de fiesta o con nuestra amiga. Porque queremos, pues, de alguna manera sentirnos más felices, sentirnos más acompañadas en el proceso, ¿no? O yo no negaría de que si me voy a, obviamente, a bailar, pues, después, a lo mejor, en la madrugada, que esté bien peda, pues, voy a terminar llorando. Como dice mi canción, aquí andamos, que termino llorando en el baño. Yo creo que así terminaría, ¿no? Si estás muy mal, inconsciente, pues, ya no te mires en los sentimientos y terminas así. Pero sí, creo que normalmente las mujeres lo hacemos por eso, como por sentirnos mejor, por sentirnos más acompañadas en el proceso. O si te hacen algo de alguna manera, como que tomar esa venganza, ¿sabes? Así de que, güey, tú me hiciste esto, yo te voy a hacer esto otro. Aunque al final es la venganza, güey, yo siento que a veces te daña más a ti. Pero eso lo estoy viendo en terapia. Oye, ahora, en el tema de, por ejemplo, las relaciones, hace rato estábamos jugando potes con Ed. Menciona mucho el tema de los problemas que existen dentro del equipo. Pero me imagino que siempre se repite el mismo problema. El tema de ahí, güeyes, que quieren andar de avanzados con las chicas que están ahí. Ya sean las bailarinas, ya sean, por ejemplo, en este caso tú que eres la cantante. ¿Has sufrido ese tipo de acoso? O sea, con otros compañeros que están ahí que después de las grabaciones te mandan un mensaje. O que después te están buscando, te están ligando ahí dentro de la producción. O sea, ¿has vivido esa incomodidad? ¿Has vivido ese problema? ¿O has visto que compañeros también lo sufren? Mira, a mí, en mi opinión personal, a mí se me hace una nacada que si estás haciendo un proyecto, vayas y estés en plan de ligue, güey. Que vayas y le estés coqueteando a la bailarina, que vayas y estés morbociando a la bailarina. Güey, esas gentes que nunca se me aparezcan en la pinche vida porque las voy a mandar a la chingada, güey. He tenido... Yo he pasado por muchas cosas, güey. Muy cabronas. Porque desde la inocencia, y no digo a la inocencia de que, ay, no sé qué pasa en el mundo. No, la inocencia es en el medio. Claro está. A veces no sabes cómo responder, no sabes cómo reaccionar, porque no va alguien ahí que te represente y que te diga como lo que el trabajo que es un manager, ¿sabes? El trabajo de que, a ver, este feed, esta colaboración se va a hacer por esto. Por estas cosas, ¿no? Por estos intereses y no va a pasar de ahí, o sea, solamente va a ser trabajo. Pero al principio yo me acuerdo que una vez sí sufrí acoso con un productor. Este... Él... Pues estábamos ahí grabando. Yo tenía, creo que 18, 19... Creo que tenía 18. Todavía no cumplía, creo que 19. Acabo de cumplir 18. Y en ese momento me acuerdo que estábamos grabando y me invitó unas chelas. Entonces yo me tomé dos y este... Ah, o sea, le llevó a él cuando estaban grabando. Ajá, sí, porque pues yo también quería una chela, ¿no? Pero después él se puso intenso de que tocarme la pierna. Güey, ¿qué te pasa, güey? Y yo estaba bien puto lejos de mi casa, güey. Bien puto lejos de mi casa. Dije yo, no mames, ¿qué hago con este pendejo? Le dije, güey, no, güey. Pero si tú no eres inteligente, ¿qué tal si te hacen otra cosa, sabes? Tienes que ser como de que... No le puedes decir, vete a la verga y salirte a la calle sin saber dónde chingados estás. Tienes que esperarte a ir pidiendo tú, güey, putiza, güey, y irte a la verga, ¿no? Y pues en la vida lo volví a ver, güey. Y que se pudran todos esos putos productores aprovechados, güey. O sea, en ese momento lo mandaste a la verga. En ese momento no le mandé a la verga así de que vete a la verga, ¿no? Pero ya no volví a hacer nada con él. Ah, o sea, terminó ese día. Fue como de no me toques, güey, porque pues, güey, tengo novio. No tenía novio, pero... Güey, tengo novio, güey. No, la neta, no, no, no. Y él dice si te han dicho chinguey, chinguey. Güey, vete a la verga, güey. ¿Qué hago yo sola, no? Y desde ese momento ya tampoco fui sola a ningún lugar. Yo fui porque pues no había nadie que me acompañara en ese momento. Pero sí pasé eso. Y, güey, neta que pinches productores algunos, güey. Obviamente no generalizo porque hay productores increíbles, profesionales. Pero hay güeyes que piensan que a lo mejor porque vas empezando vas a aflojar, güey. Que se vayan a la verga, güey. Si tú, si te dejan el bid en algo y tú se los pagas, güey, estás pagando, güey. No le vas a pagar con otra cosa, güey. ¿Sabes? Eso es algo que está bien culero que la gente piense, ¿no? Que se quieran aprovechar de ti, de tu tiempo, de tu trabajo, de tu edad, de tu inexperiencia. Y hasta ahí más no me ha pasado nada porque de ahí yo tomé una actitud más perra, güey. Ya fue así de que, güey, este, ni te sonrío, güey, ni platico contigo, güey. Vamos a trabajar y hasta que yo no veo que eres una persona confiable, pues empiezo a soltar un poquito como de mi personalidad. Al principio que me conocen, güey, seria, seria, seria. Si veo que eres de confianza y entras y vibras conmigo, pues ya empiezo a ser yo, ¿no? Empiezo a ser yo más. Pero mientras no, güey. No cualquiera tiene, no tiene que tener todas las personas acceso a ti ni acceso a tu personalidad. Porque en ese momento en el que todos, todo el mundo y todas las personas tienen acceso a ti, en ese momento te devalúas como persona. No todos, güey, no todas las personas son dignas de estar contigo, güey. Hay gente bien mierda, güey. ¿Cuánta gente has mandado a la verga por aprovechados de ti? O sea, que se aprovecharon de cualquier situación. Güey, un chingo, güey. Un chingo, desafortunadamente sí me han tocado de todo. Me han tocado desde profesores, güey, hasta bailarines, me han tocado productores, me han tocado un buen de gente mierda, güey. Yo creo que cuando tú le das alas a alguien, pues sí, güey, es porque te gusta, ¿no? Pero si no te están hablando, qué chingadas madres haces ahí, güey. No te rebajes, te ves naco, ¿no? Yo pienso así, güey. Y ser profesional. Ser profesional. Y lo mismo pienso, güey, de los artistas que están acá en su papel y se están ligando a la bailarina, güey. A la bailarina. Están morboseando, están pidiéndole el número. No, güey. Yo he estado en videos con este, con Adriel Favela. Después de ahí ya no me ha pasado nada y sobre mis videos, acosos y a mí no, porque pues yo organizo todo, ¿no? Yo elijo que gente sí trabaja conmigo, que gente no. Y en tu plan de jefa yo creo que nadie se va a meter contigo. Sí, no, pues no. Y yo creo que ese es el valor que te debes de dar, ¿no sabes? Sí, el valor que tienes cuando estás trabajando. Sí, güey. Y no solo como artista, también como persona. También como persona. Aparte de lo que eres en persona, eres como artista, como, ¿sabes? Podrás separar lo mejor que se pueda, pero al final demuestras la esencia de lo que tú eres realmente, ¿no? Yo soy hinojona y también en mi vida normal también soy hinojona. Y es algo que no se puede evitar. Sí. Y hay personas que a lo mejor no tienen carácter ni en su vida y tampoco van a tener carácter como... ¿En ningún lado? Como jefe ni como nada, güey. O gente mentirosa, como te digo, gente infiel que también va a ser desleal en el trabajo. Entonces tarde o temprano sale eso. Yo creo que los valores sí importan bien, cabrón. Y ser honesto. ¿Cómo calificas a la gente que trabaja contigo? ¿Cómo califico a la gente que trabaja conmigo? Mira, la verdad es que mis managers están haciendo un muy buen trabajo conmigo. Porque yo estoy haciendo un buen trabajo con ellos. Si ellos exigen, yo doy. Si ellos me ponen, ¿sabes qué? Tienes que estar acá. Yo digo, tengo que estar acá, ¿sabes? Y parte de que también te manejen. Porque un manager, güey, no es hacerte la carrera como tal, güey. Yo creo que es un... No sé, ¿qué podría ser? Yo creo que tú eres un 80 y el manager es el 20. Si tú te haces bien pendejo y si tú no haces nada por ti, nadie va a hacer nada, güey. Nadie va a hacer nada. Yo también he dicho mis frases icónicas. Güey, no dejes tus sueños en manos de nadie, güey. En manos de nadie. Ni en tu pareja, ni en tu mamá, ni en tu manager. Nadie puedes dejar tus sueños, güey. Tú eres el único responsable de lo que pase con tu carrera. Tú eres el único. Si yo espero que otra persona cumpla mis sueños, güey, ¿quién se va a preocupar más por los sueños de otra persona que tú mismo? Nadie, güey. Ni tu mamá. Ni tu mamá, güey. No te va a decir tu mamá. Ay, yo voy a ser tu manager y yo te voy a ayudar. Y por favor, haz tu TikTok. Güey, nadie te va a estar rogando. Toda la puta vida porque hagas las cosas bien. Si tú vas a hacer las cosas bien, las vas a hacer porque tú quieres. Y si vas a hacer un fracasado, vas a hacer un fracasado siempre. Yo pienso de esta forma. Y qué más. Las cinco palabras con las que te más identificas. No, con las que te más identificas. ¿Cuáles son las cinco palabras con las que más te identificas? Cinco palabras. Ok, las voy contando. Ah, yo creo que la primera sería emprendedora. La segunda, segura. La tercera, ahí como que se me hace como de, ah, de no sé qué. Ve, ¿sabes de qué estoy hablando? De la Rosalía con su canción de abecedario. Ah, ya, ok, va, no, 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 no te me he captado, ok, va. No, pero esperemos. La primera, ¿por qué emprendedora? Ok, emprendedora porque... Porque se necesita ser emprendedor para comenzar algo de cero y levantarlo tú solo. Ok. La segunda, segura, ¿no? Sí. Porque creo que creo en mí, güey. Creo en mí, creo en mi potencial. Sí, desde que empezamos el podcast te noto muy segura. Sí, güey. Es esto, güey. Y no me vas a hacer cambiar de opinión. Ok, yo creo que la tercera, muy sensual. En mis videos, en parte de mi personalidad. Sí. Creo que la sensualidad, yo lo quisiera normalizar como parte de una... De un lado de la mujer, güey. Que te permite... Comunicar, transmitir. Comunicar, transmitir. Hay una película que dice arte andando, ¿no? Ser arte andando. A veces, todavía yo no lo soy, pero quisiera en algún momento pararme en un escenario y que digan... Güey, gracias a tu sensualidad eres arte andando, ¿sabes? Pareces arte, todo el tiempo. Quisiera ser, quisiera llegar a ser esa artista. Sí, mano. Yo creo que la cuarta sería... Carácter. Tengo mucho carácter, güey. Soy muy firme con lo que... con mis decisiones. Hay personas que tienen miedo a hablar. Hay personas que tienen miedo a decir y yo no. Yo es como de algo no me parece, oye, no me parece. Algo se está pasando de la raya y lo digo. Algo me encanta y también lo digo, ¿sabes? Tengo mucho carácter. Muy... un carácter también muy fuerte. Y cinco. Voy en el cinco. También creo que soy muy amorosa, güey. Amor. Soy muy amorosa con las personas que amo. No manches. O sea, yo lo doy todo por esas personas. Es como cuando yo llegue al éxito, tú vas a estar conmigo. Yo quiero darte todo. Y aunque todavía no lo tengo todo, yo te doy lo que yo tengo. Y creo que también parte de tener amor también te da y te abre muchas puertas y posibilidades creativas. ¿Tuviste alguna persona que te cambió la personalidad? ¿Qué sí? ¿Una persona con la que sientas que tú que hayas cambiado? Mira, yo creo que cada persona pasa en tu vida como parte de una enseñanza y de formación de carácter. Yo tuve un ex que era bien mierda, güey. Bien mierda, güey. Una relación de casi dos años tóxica. Horrible, güey. De la chingada. Me quitó todo mi brillo, güey. Pero yo jamás dije la música. Nunca en la vida. Porque yo sé para esas dos cosas. ¿No? O sea, no importa qué pase en mi vida personal. Pero en mi vida laboral sigo, sigo. Pero como te había dicho, lo que pasa en tu vida personal es lo que se va a reflejar también en tu trabajo de cualquier forma. Entonces, esa primera persona me cambió, me quitó parte de mi inocencia de amor. Del típico felices por siempre. Del típico te voy a ser fiel. ¿Sabes? De esas cosas, ¿no? Aprendí que no todas las personas son así y que muy pocas personas tienen valores. De verdad. Entonces, o... Pues él me dejó esa enseñanza. Me cambió, me hizo más dura. Pero me dejó que yo no creía tanto en mí personalmente. Y cuando no crees tú, cuando no te la crees tú, no te la va a creer nadie jamás. Llegó otra persona a mi vida que me cambió la personalidad a hacer las cosas ya. Es de que, ¿sabes qué? No, no procrastines. Hazlo, 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 hazlo. Trae en chinga. Ajá, en chinga, ¿sabes? En chinga mentalmente. Obviamente, pues no fue el amor de mi vida. No se quedó ahí. Y bueno, como digo, ¿no? Repito, cada persona está ahí por algo. Creo que hizo más fuerte mi carácter aún. Más decidido. Más activo. Mucho más activo de lo que yo era antes. Creo que esas dos personas fueron una clave para que yo lograra tener una formación de otro carácter, ¿no? Un carácter diferente. Y bueno, por última, yo creo que también es mi pareja actual, ¿no? Que es, creo que más inteligencia. Entonces fue como de forjarte en... Carácter. En carácter, güey. Forjarte en decisión, en autoestima, en creértela y ser inteligente. Entonces, si tú te quedas lo mejor de las personas, te vas a beneficiar tú mismo. Ahorita mencionas que todas las personas siempre te... Bueno, tus relaciones personales te terminan afectando en cualquier campo. Cabrón. En la del área de la obra. A ver, platícanos. Explícanos esta parte. Mira, pues yo, este... Me afectaba emocionalmente. Te digo, nunca paré por nadie jamás. Pero con el primer pendejo, de veras que era como de... Güey, sufría, engaño, no sé qué. Y yo cantaba con todo el corazón las canciones de desamor, ¿no? Cuando estaba en Grupo Tifeo pasó eso. Este... Yo nunca dejé mi trabajo, lo repito. Pero sí te afecta también en tu personalidad. En que de pronto es como de que... Ay, fuck. ¿Sabes? No me da tantos ánimos. Yo no me dejo manipular por nadie, güey. Porque también siempre he sido cabroncilla, ¿sabes? Pero hay personas que sí. Que sí he visto que amigas así. Que en su trabajo les afecta. Y tienen cara de culo todo el tiempo. Porque el novio las acaba de engañar. Y es como de... Güey, no seas pendeja, güey. Ponte chingona. ¿Sabes? Si a ti no te da el valor que mereces un güey. ¿Qué pedo? O sea, dártelo tú, ¿no? Desde el inicio del día vas a dártelo tú. Y mándalo a la chingada. Y sigue haciendo tus cosas. Y mejor aún. Entonces, sí. Impacta demasiado, güey. Claro que sí. Tanto lo negativo como lo positivo. En algún momento se va a ver. Como te digo. Claro. Ahora. Tus relaciones. Imagino que han cambiado. Dice... O sea, hace un año. O sea, hace dos años. Han cambiado tus relaciones. Las amistades que tenías. A lo mejor has perdido algunas. Llegan nuevas relaciones. ¿Cómo gestionas esa parte? O sea, porque imagino que muchas de ellas también son... Están incluidas en tu parte profesional. Que te ayudan. Que trabajan. Son colegas. Pero hay otras que no están involucradas en eso. ¿Cómo relacionas todo eso? ¿Cómo vives con esas relaciones? Mira, pues... La... Yo no he tenido tantos novios. Este... Como pareciera. Buen punto. Y si no digas que no he tenido muchos es porque los otros no los considero como relación. Bien perrilla, güey. Frasa icónica. Pausa, pausa, pausa. ¿Qué necesitas para considerar una relación? Ok, primero... Que... Bueno, a ver. Antes aclaro una cosa. Porque van a empezar a salir personas a decir... No, es que esta vieja es bien mamón. Güey, cada quien pone las expectativas que merece, güey. Y que esa persona también va a dar. Entonces, güey, yo soy inteligente. Yo quiero un güey que sea inteligente. Porque si no, no me voy a entender con un güey que sepa 1, 2, 3 y ya, ¿sabes? ¡Cero, güey! Necesito un güey que sea inteligente, güey. Que sea seguro de sí mismo. Porque si es inseguro no me encanta tanto, la verdad. Porque es como de... Güey, voy a enseñar el culo en un escenario con muchas personas. Y cómo te vas a sentir. Te vas a sentir muy mal. Me estás engañando con todo. Claro, güey. Che bato. Tercero, pues sí que me parezca atractivo, güey. Ahora sí que, pues... Todo entra por la vista. Sí, la neta. O sea, que quien diga... No, que las emociones, puros huevos. No, güey. Claro que no. Todo empieza visual y ya después es interrumpir. Sí, exactamente. Primero hay una atracción. Sí, ya por ahí, ¿no? Y yo creo que... Que sepa qué quiere, güey. Decidido. Si todavía no tiene... A lo mejor mucho dinero, güey. A lo mejor que tiene ya la vida hecha. Güey, que mínimo sepa qué quiere. Que sepa hacia dónde va. Porque hay morros que no saben lo que quieren. Que es como de... Ay, pero es que... ¿Qué voy a hacer de mi vida? Es que... Y todos pasamos por esa etapa. Yo no la pasé porque yo siempre he sabido de qué quiero. Y no es por ser mamona, pero siempre he sido así. Entonces busco un güey que sepa qué es lo que quiere. Bueno, ya no busco. Ya no tengo. Cortamos. Pero bueno, buscaba, güey. Buscaba, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre he buscado que sepa qué es lo que quiere, güey. Y que sea detallista, güey. Me encantan los detalles. Yo soy una persona que siempre le gusta tener atención de su pareja. Que siempre es como de... Que el chocolatito, que la rosa. Las rosas, güey. Que los taquitos. O sea, que siempre estés recibiendo parte de algo. Que, güey, si vea, no sé, te quita los tacones, güey. ¿Sabes? Y esas cositas, güey, que a una mujer le ama. Güey, son consejos, de verdad. Güey, si ves a tu novia ahí, güey, que está a veces triste. A veces las mujeres nos ponemos tristes porque pensamos que a lo mejor ya no hay la misma tensión que antes. Güey, pero si está cansada, llega. Se quita los tacones, güey. Le pasa su pijama. Le das una toalla. O sea, obviamente siendo recíproco. Si en una relación recíproca, ¿sabes? Siempre, siempre, siempre. Le subes un té, güey. Le subes... Güey, eso está bien cabrón, güey. Sin necesidad de decir, güey, este... Te voy a regalar un carro. Güey, si todavía no lo tienes, cuando lo tengas, ya hacelo, güey. No seas pinche codo. Pero siendo recíprocos, cualquier detalle es importante. Y ahora, tu actual relación, ¿cómo la manejas? Porque, a ver... ¿No podemos decir el nombre? ¿Podemos decir el nombre? Sí, güey, claro. Bueno, o podemos... Puedes decir la posición. Mr. E. Ajá. Que es manager. Ajá. De Sherry. Actualmente, ¿cómo manejas tú la relación con esa persona? Teniendo en cuenta que hay muchos hombres que te ven, que imagino que te mandan mensajes por Instagram, por Facebook, sin saber que tienes esta relación. O sea, ¿cómo la manejas? ¿Has tenido algún problema? ¿Has tenido un roce? ¿Platicaron? ¿Se madrearon? ¿Cómo gestionaron esta relación? Sí, se madrearon. Pues mira, este... Yo al principio, lo pensé. Dije, a ver, si este vato va a ser mi manager, pero también va a ser mi novio, dije yo, ¿qué pedo? Pueden influir muchas cosas, güey. Pueden influir como... ¿Eset? ¿Eset? Sí, pásale. Ah, pásate, si quieres. Fuerte, fuerte. Tú ya interrumpiste mi grabación. Ay, es que traje el cátedra, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, Ipi. Ay, con razón hay tanto humo y yo me estoy muriendo y estoy tratando de... ...respirar. Ay, no, ¿no se ve ahí? ¿No se ve ahí? ¿No se ve ahí? No. Va, con ver. Ok, bueno. Este, en una relación, ¿no? Sí, al mismo tiempo va a ser mi manager, pero también va a ser mi novio. Yo al principio dije, güey, está cabrón, ¿no? Porque... Y la pensé, güey, al principio la pensé. ¿Qué pasa? Quédate quieto. Ah, ok. Perdón. Otra vez repito lo mismo. Bueno, al principio de la relación, yo dije, este güey va a ser mi novio, pero también mi manager va a estar cabrón, ¿sabes? Es como... Pues sí, ¿conviene esto o no conviene? A nivel emocional, ¿sabes? Sí, qué tanto me puedes componer, qué tanto me aporta y demás. Exactamente. Entonces fue desde el inicio como separar las cosas. Va a ser como, güey, mi personalidad es así y en mis videos voy a salir así y la gente me va a ver así. Y obviamente él lo sabe, ¿no? Entonces una vez él me dijo algo. Me dijo, güey, Anita tiene novio y Anita enseña las pompis en un show, ¿no? Entonces dije yo, bueno, lo está aceptando bien. Y así, güey, o sea, creo que lo aceptó muy bien y se fueron dando las cosas. Sí han habido a lo mejor algunos roces de, pues, como cualquier pareja, pero siempre intentamos como no meter las cosas de pareja con lo laboral. Es como de, ok, a lo mejor hoy estamos enojados, pero de todas formas tengo que trabajar, ¿no? O tengo que hacer tal cosa. Y este... Y pues así lo llevamos, pero normalmente creo que lo veamos más como un equipo. O sea, hasta he tenido algunos problemas con otras personas porque a lo mejor piensan como de, no, le estoy tomando mucha atención a ellas. Pero, güey, hasta a mí me gusta ayudarlo a organizar los videos de sus otros artistas. De ver como de en qué te puedo ayudar y en qué me ayudas tú, ¿sabes? Creo que yo lo veo, yo veo la relación desde el punto en el que va a ser mi pareja, estamos en el mismo medio, pero nos vamos a apoyar para crecer los dos juntos. Y va a ser como un equipo, un rebote de ideas, un rebote de cosas y obviamente también, pues, de emociones, de todo, ¿no? Y así lo hemos manejado siempre. Y yo siento que también lo que me mencionabas de la relación. Siempre una persona debe estar en tu nivel mínimamente mental para que puedas crear una buena relación con esa persona. Si tú está a tu nivel, que tú quieres alcanzar tus metas acá arriba, tu mentalidad acá arriba, tu inteligencia acá arriba, pero tu pareja no sabe más que quedarse costada. Sí, no te pesa, ¿no? Tienes que estar levantando y... Ajá, y no tienes que estar arrastrando, güey. O sea, yo quedando como un burro, güey. ¿Sabes? Estoy carriándolo, güey. Sí, sí. Güey, la neta no va, güey. No vas a llegar a ningún lado. Es como cargar una pesa toda tu vida, güey. ¿Y qué güey va a estar cargando alguien? Entonces mejor consiguete a alguien, encuéntrate a alguien en la vida. A lo mejor te va a dar alguien que en lugar de que estés arrastrando o que te estén arrastrando a ti, que se hagan una y una, güey. ¿Sabes? Que crezcan juntos. Claro. Ahora, encapsulando ya todo lo que nos has compartido, todo lo que nos has enseñado, pero seguramente si hay una chica o chico que quieren empezar en el tema de la música, ¿tú cómo le darías su guía? O sea, ¿cómo le dirías? Este es el uno, este es el dos, este es el tres. Haz esto, esto y esto para que empieces. Te va a pasar esto, te va a pasar esto. Por eso búsquete a esa persona. ¿Cómo sería tu manual para que se lo compartas a alguien? Mira, yo lo que les diría es investiga. Prueba y error. Cada persona tiene su método. Cada persona es diferente. Investiga y haz prueba y error. Métete a YouTube, como yo lo hice, métete a Google y no va a haber ningún mentor mejor que tú seas autodidacta y que tú elijas si esto, si el otro, si esto, ¿sabes? Obviamente como un consejo básico a lo mejor es que sepas que quieres y que sepas también que no es fácil, que vas a sufrir mucho, pero que nada, es imposible, que vamos avanzando poco a poco, como yo voy avanzando también poco a poco. Y que pues que si realmente lo quieres, vas a intentarlo las veces que sean necesarias hasta que logres algo que sea, algo que vaya con tus ideas, ¿sabes? Cada persona tenemos lo que queremos y vamos buscando. Chingón. Bueno, ya vamos con la última parte de este podcast. Son preguntas, quiero que las respondas con tranquilidad. Si les quieres pensar, puedes pensarlas. Ok. En este momento tengo una lámpara mágica, yo la subo y sale el pinche mago. Y te dice, tienes tres deseos. No se vale pedir más deseos. ¿Qué pedirías y por qué? Tres deseos. A ver, deja pensar. Sí, sí, sí. Támate tu tiempo. Ok. Ok, 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 ok. La primera es que me diera la inteligencia, bueno, más bien la estrategia para tener éxito. O sea, que en mi mente estuviera como jodidos hacerlo. No quisiera ya tenerlo, ¿sabes? Ya lograrlo, no. Porque no lo disfrutarías, no disfrutarías el camino del... Ya tenerlo todo es como de what the fuck, ¿sabes? Igual no sabes qué hacer con él. Entonces, si ya sabes cómo, pero lo vas viviendo, pues ya vas a saber qué onda. Entonces, primero sería esa, la estrategia mental para poder lograr los objetivos. Segunda, pediría... Pediría... Estabilidad emocional. Pediría que en mi mente estuviera todo claro. Todo en paz, que supiera siempre equilibrar mis emociones para no desviarme. Y tercera, que siempre tuviera a mi lado una persona que me fuera fiel. Y que fuera leal conmigo. Yo creo que eso sería... Güey, esas son las claves, güey. Inteligencia, seguridad y una buena persona que no contamine y que chingue tu vida, güey. Güey, hay personas que en lugar de ayudar te chingan, güey. Sí. Entonces, eso es la clave, güey. Creo que para mí es la clave. ¿Con qué animal te identificas? ¿Con qué animal me identifico? Puede ser un insecto, güey. Puede ser un insecto. Sí, sí, sí. Como una víbora, güey. No sé decir insecto, pero te parece. Pero eres medio víborilla. Sí, o sea, cerrado, güey. Estas que te identificas con una palabra sensual. De hecho, las serpientes son muy sensuales. O sea, o por lo menos se sexualizaron demasiado. Desde los años 80 se sexualizaron mucho a las serpientes. No, creo que ubicas las chitas. Sí. Con una chita, creo. Con una chita. ¿Sabes? Es como muy estilizada. Su cuerpito es muy estilizado. Muy rápida. Muy ágil. Ágil, ajá, muy segura, muy fuerte. Sí. Y aparte se ve bonita. ¿Qué cambiarías del mundo? ¿Qué cambiaría del mundo? ¿Qué cambiaría del mundo? Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que los... Ay, ¿cómo se dice cuando tienes una idea fija de algo y que sigues? Se me va la palabra. Bueno, cambiaría los estándares de todo lo que ya existe. Para que fuera más abierto. ¿Los tabús? No como tal tabús, solo que de inicio, desde chiquito, te ponen a ti un modelo a seguir. Hay una palabra que significa modelo a seguir, pero no me acuerdo cómo se llama en este momento. Cambiaría los modelos a seguir por unos mejores. O sea, por ejemplo, los que vienen en casa, los que son de escuelas. Ajá. Por ejemplo, o bueno, es más, si me lo pones así, cambiaría el machismo, güey. A veces la gente es mala por ser machista. Ok, ya te sentí. Mucho tiene que ver, mucho, mucho tiene que ver. Sí, güey. Como tipo prejuicios, tipo eso, ¿sabes? Ideologías. Ajá, ideologías. Por unas mejores. Tal vez, por ejemplo, antes la belleza solo era como personas blancas, altas, tal, ¿no? Pero después se fueron amplificando a que sea negra y no siempre pensamos eso. Pero si lo haces más amplio, si cambias lo que ya está, pues puede haber una idea más abierta. Igual con el machismo, ¿no? El machismo también empieza desde... Desde casa. Claro, güey. Desde casa. Y por eso tantos talentos no han sido explotados. Sí, claro. Porque no permiten a la mujer que crezca y no permiten a un hombre ser un mejor hombre, ser una mejor persona. Hay muchas personas que por... Es que mira, el machismo destruye muchas cosas. Si eres un jefe machista, vas a tratar mal a tus empleadas y las vas a tratar como unos juguetes que van caminando y que pueden hacerte algunas cosillas a cambio de que suban de nivel. Si eres machista, hay violencia familiar. Obviamente, no digo que el feminismo no, pero estoy hablando en este caso de machismo. Porque machista también puede ser una madre machista. Que le enseñe a su hija que no puede lograr las cosas porque no es hombre. Entonces, si cambias eso, cambiarías muchísimas cosas. Chingón. Ahora bien, supongamos que nos vamos en el tiempo. Cuando tenías 15 años. ¿Qué le dirías a la Sherry de 15 años? O sea, solo tienes ahí 20 minutos. O sea, tienes 20 minutos para hablar con ella. Para darle una clase, una mentoría, para darle los mejores consejos. Tienes 20 minutos. ¿Qué le dirías? Le diría... No le des acceso a ti, a todas las personas. Eres valiosa. Cuídate mucho siempre de las personas. No tienes que ser amable con todos y tienes que poner límites. Poner límites y decir no, no está mal. Yo le diría eso, güey. Con eso cambiaría muchas cosas. Decir no está mal. Decir no, no está mal. Sí, güey. Puedes decirle no a muchas personas. Y a veces por no aprender a decir no, por no saber decir no, cometes un chingo de pendejadas, güey. Te metes en un chingo de pedos. Te vuelves esclava de muchas personas, güey. No crees en ti. No eres segura de ti. Permites mucha violencia. Permites mucho maltrato. Permites que personas te hagan daño. Que personas invadan tu yo, ¿sabes? Por no decir no. Chingón. Muy bien, Sherry. Pues ya llegamos al final de esta podcast. Te vamos al final. Muchísimas gracias. Antes de todo, quiero preguntarte. ¿Hay algo que quieras compartir? ¿Hay alguna pregunta que te hubiese gustado que te preguntara? ¿Algo que te faltó por explicar? ¿Algo que quieras compartirnos de extra? ¿Alguna idea que quieras dejar? ¿Algún mensaje? ¿Alguna idea, algún mensaje? Bueno, antes que nada que van a venirse muchas canciones muy chidas. Antes que nada. Segunda, a nivel emocional. Pues creo que yo le dejaría a todas las personas como un mensaje de que siempre confíes en ti y que no permitas que los comentarios negativos entren a tu vida. Que cada persona proyecta lo que siente muy dentro y que no nos tiene que afectar absolutamente en nada. Yo creo que de eso es muchas cosas, ¿sabes? Tienen muchos significados. Tienen muchos significados, güey. Sí, sé fuerte y pues sigue adelante sin importar lo que digan. Qué chingón. ¿Cómo te pueden encontrar en todas tus redes? Me pueden encontrar como Sherry La Exótica en Instagram, en YouTube como Sherry y en todas las demás igual como Sherry. Solo en TikTok y en Instagram Sherry La Exótica. Las amas Sherry. Pues ya saben amigos, vayan a buscar a Sherry, escuchen su música, está muy chingona y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Adiós. Bye, bye.